Invierno de 1990, Javier Sierra pasea por el Museo del Prado y se detiene ante esta sagrada familia de Rafael. Durante 20 minutos queda extasiado ante esta mirada del niño Jesús que se dirige a algún lugar misterioso fuera de la pintura. De pronto descubre que un hombre está a su lado observando también esos ojos. Lo mira, me mira y me termina preguntando si tengo tiempo para que me explique los secretos de esa obra y será solo la primera de una serie de ellas. Durante dos semanas le acompañó descubriéndole, por ejemplo, que el único cuadro que uno firmó el Bosco fue el Jardín de las Delicias. ¿O sí lo hizo? Lo firmó de manera gráfica. Justo en la esquina inferior derecha, asomando de una cueva, aparece el único hombre vestido de este panel central. Es él, tal y como fue retratado años más tarde su maestro, aquel hombre que conoció misteriosamente, desapareció de la misma manera. Pero sirvió de inspiración para este libro, una obra capaz de engancharnos para siempre al arte. Quien lea El Maestro del Prado creo que sentirá la necesidad imperiosa de venir a este lugar y leer las pinturas. Porque en las pinturas hay textos, hay mensajes, hay cosas escritas. Una historia de aventuras, misterio y mensajes ocultos para viajar de cuadro en cuadro por el arte.